Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves La pollita Sube Una tarde fría, yo me lo encontré Lo invité a mi casa y lo cobijé Fueron muchas noches, siempre junto a él Fueron mil promesas de amor de Daniel Yo tengo un carrito viejo que camina despacito Yo tengo un carrito viejo, pero que llega muy lejos Me pongo gas con botero y no me gastan los autos La caja nunca le falla y el motor es un cañón Esa es Mezclando para ti, Jorge Alexander Al cien por ciento Al cien por ciento Sube el radio, muñeco, sube el radio Tú vela mi negro, dale, sonido La pollita Dame un besito en la boquita, dame un besito en la mierda Dame un besito que te quiero, dame un besito Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba, tan profunda su mirada ya no la pude aguantar Y empalaga tu susurro, que me llevaste al infierno Tu cintura, tu cintura, mi estremeza y el peligro que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la boquita, dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo, dame un besito contigo Dame un besito tranquilito, dame un besito Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labio a labio se juntaron, se murrieron, se mimaron Nos llegó el amanecer Nos llegó el amanecer Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba, tan profunda su mirada ya no la pude aguantar Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la llenvita, dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo, dame un besito contigo Dame un besito tranquilito, dame un besito Fue esa noche de amor, cuando te conocí, que noche tan feliz Cuando tu amor me entregaste Y tú me juraste, que eran para mí Noche de amor y deseo, eran las estrellas, todas para mí Y tú en mis brazos rendidas, dos cuerpos desnudos, haciendo el amor Ese calor que de ti surgió, yo no podré olvidar jamás Eras dos cuerpos en dulce paz, a la luz de las estrellas Solo te pido que por favor, vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento a morir, vuelve de nuevo tu amor La pollita de Yamilet de Naranjo La que te pone a bailar, de la mano de No Paz, Caraullo de Alexis Arrioja Ese calor que de ti surgió, yo no podré olvidar jamás Eran dos cuerpos en dulce paz, a la luz de las estrellas Solo te pido que por favor, vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento a morir, vuelve de nuevo tu amor Yo quiero estar cerca de ti en la vida La pollita Y disfrutar de esos momentos bellos Decir que tú, lo eres todo en mi vida Sentir el lindo amanecer Junto a ese cuerpo de mi mujer Vivir contigo siempre así Y protegernos Él estará siempre junto a ti Pensar que eres mi jardín Quieres a un sol nacer Para querernos Ay, amor No estás jugando con mis sentimientos Ven, a mí No puedo darte solo el pensamiento La pollita Tengo, se los tengo De verte hoy en otros brazos Siento, rana Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor No estás jugando con mis sentimientos Ven, a mí No puedo darte solo el pensamiento Música ¡Qué rico! No sé si mirar el cielo o el suelo Pensar en hablar de nuevo Y entonces me pongo como un tonto al mirarte Si me doblan las piernas no puedo andar Solo intentar me pongo a temblar No puedo Me tienes atrapado en tus ojos Estoy atormentado No puedo hallar La forma de decirte por fin Te quiero La pollita Una noche me dejaste Bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste Oí tu voz pidiendo más amor Y la arena fue de leche Y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Gabriel Plaza Gabriel Plaza Gabriel Plaza De Jaraudio De Jaraudio De nuestra compañía De nuestra compañía La pollita Arianme Arianme Diseñador gráfico Diseñador gráfico Te quiero Quererte 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 entre mis brazos Y besarte 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 Con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera Va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy Enamorada Siempre seré tu eterno amor cuanto quisiera Que tú me dieras aunque no más una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada Jorge Alexander Carmi, ese rumor en tus mejillas Carmi, que ya no puedes ocultar Carmi, mira que hiciste con tu vida Carmi, has confundido tu razón Noches perdidas, mañanas y el sol Horas fingidas con algún señor De sus pagados caricias que no podrás borrar Y del amor de tu vida que fue Tus ilusiones de niña a mujer Te has engañado, has dejado morir Tus sueños Vivo esperando por ti Carmi, carmi Carmi, te conocí en primavera Carmi, me enamoré de tu cantor Carmi, por ti yo di mi vida entera Carmi, sin ti no siento el corazón Noches perdidas, mañanas y el sol Horas fingidas con algún señor Besos pagados de sus pagados Besos pagados caricias que no podrás borrar Y del amor de tu vida que fue Tus ilusiones de niña a mujer Te has engañado, has dejado morir Tus sueños de tu sueño Una bolita Bastante llorado, bastante soñado Con cielos eternos, con luna de uniel no No puedo evitarlo, no puedo saberlo Tus besos me agotan, se siente que ahogan No quiero amarte más No quiero más, caricia No quiero más, malicia Tu vida es una mentira Mi amor, mi amor se marchita No quiero mentirme, todo ya no es firme Es sensación que no existe No quiero más, lo siento Ya no sé brindar aquellos momentos Tú ya no eres la misma Cambiaste un te amo Por si no te quiero Estoy sufriendo por ti La pollita Quiero que nuestros sueños se ven Acabados por lo que ha pasado Vamos juntos de la mano A luchar y alcanzarlo apenas fijado Sigamos siempre adelante Y formar un hogar Lo más anhelado Es que no quiero pensar En verdad vida mía No estar a tu lado Yo quiero ser el que llene de amor De alegría y confianza Tu sagrado corazón Quererte con el alma Regresa que te necesito En verdad En verdad que me hace falta amor Dame otra bella esperanza Necesito tu calor Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor La pollita Se que te han dicho lo que estoy sufriendo De mi vida De mi vida ya no queda nada Que no sea la tristeza El dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo No respondes Y te busco Y te escondes Dame la paz Que le robas Y a mi alma Dame amor Muero lentamente Si no estás La pollita Pégate Cuando la vi Me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí Mi amor se me Me ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Con sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva Hey Hey Yo Muchacha Triste Hey Dame un beso Eso Está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Que yo que te entregue mi vida Debe aguantar Que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor Es grande y grande Y no es tan ciego Para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Tú estás jugando Tú ves ¿Qué pasó? Caí en tu red Inremediablemente Y de ti ¿Qué hay de ti? Te esfumaste así Tan de repente Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy llamándote En silencio Resolvido con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Abrochate el cinturón De seguridad Esta música Sacudirá Todo tu cuerpo La pollita De tus brazos Pegate Tuya Siempre Hoy te vi Otra vez No sé si fue casualidad O suerte Y otra vez Te perdí Tal vez jamás Yo volveré A verte Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy llamándote En silencio Rosando con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas La pollita La pollita La mamá De los pollitos Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba El llegó diciéndome No sé qué Que no estoy viendo Una mata Capiró mi mente Y mi corazón Destruyó mis ansias Y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Tu amor Partió mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la edición Me ha fallado el corazón El escenario de la batalla Está dado para demostrar Que soy La pollita De Yamilet de Naranjo Sin ribas Sin ribas Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida Ja, 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 ja A tu medida Mi corazón Papito Papito ¿Te gusta? Sí Estoy Como tú quieres O no A tu medida Si quieres un amor sincero Que nunca Que nunca deje en ti Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu corazón A tu corazón Corazón, que se burló de mí, al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar, y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti, mi vida Junto a tu corazón, yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di, y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Sé ya está mi razón, de vivir y al recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Morir por ti Es mejor Que vivir sin ti Mamita Música 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 Y al recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Junto a tu corazón Música Siempre contigo Siempre junto a ti Junto a tu corazón La bollita Pija Y se extiende Música Música Música